Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de que estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. No vas a levantar ni la mirada, mi adiós será tortura y maldición. En el pueblo te dirán abandonada y de mí dirán que no tengo corazón. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Llora.